Mami, me pites a la mi, que me la chupen lo que yo fumo, maripara Que te da la pali, para esa actriz no se merece un grammy Ella, le hachiza al porro, ya no tiene alcohol, me la fumo Todo quita la cara de loco, que derretimos ahora si una poco a poco Mami, me pites a la mi, que me la chupen lo que yo fumo, maripara Que te da la pali, para esa actriz no se merece un grammy Ella, le hachiza al porro, ya no tiene alcohol, me la fumo Todo quita la cara de loco, que derretimos ahora si una poco a poco Aquí en la esquina venden piedra, cambian a su jefe cada semana Las putas ni te pegan en lata, te ama, quiero un jarabe pa' las flemas La neta, porque también tengo la boca seca Esta perra solo me desespera, esta loca no se espera Pero vale vergas a la goma entera, dice que le vale, su mamá no se entera Cállale a la trampa, quien entra cualquiera Entran contados, no cualquiera Dile que ese culo solo es para mí, acabo de conectar cookies, my G Si me voy de las dos pa' que cuatro me metí Piensa que la extraño y ni me acuerdo de mí Ni me acuerdo de mí Mami Mami Me pites a la mí, que me la chupen lo que yo fumo Maripara Que te da la pali, para esa actriz no se merece un Grammy Ella le hachiza al porro, ya no tiene cocos, me la fumo Todo quita la cara de loco, que derretimos ahora si una poco a poco Mami Mami Me pites a la mí, que me la chupen lo que yo fumo Maripara Que te da la pali, para esa actriz no se merece un Grammy Ella le hachiza al porro, ya no tiene cocos, me la fumo Todo quita la cara de loco, que derretimos ahora si una poco a poco Yo Gracias.